Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, desde el Partido Regionalista de Cantabria también damos la bienvenida al acuerdo del Consejo Europeo de la semana pasada. Podemos discutir si este acuerdo es mejor o peor de lo que cada uno pretendía, pero lo importante es que haya habido un acuerdo y, por tanto, eso significa que hay cosas buenas para España. Ahora hay que aplicarlo. Yo he leído con detenimiento este documento de las conclusiones de la cumbre y, aunque hay bastantes cosas que quedan abiertas, sí hay insuficiente material para que nos hagamos una idea de qué se puede hacer con este paquete de ayudas y hay que ponerse a trabajar. Entonces, aprovecho para reiterar dos cosas que venimos diciendo desde el PRC en estos últimos meses. Primero, que España es un Estado autonómico y que hay que poner en mancha medidas desde el Gobierno central y desde las comunidades autónomas. Y en el acuerdo de la Comunidad Europea, del Consejo Europeo, queda muy claro que Europa es un conjunto de regiones y así se documenta continuamente. Segundo, que con carácter general es necesario un pacto entre las dos principales fuerzas políticas de este Congreso. Tendría más garantías de éxito que con los precarios acuerdos, con los precarios apoyos que este Gobierno tiene y, como se está demostrando, un pleno sí y otro también con cualquier iniciativa. En mi última intervención, yo lo cité expresamente con relación a las ayudas europeas. Pero no debemos engañarnos. El montante de estas ayudas no se acerca ni de lejos a las nuevas necesidades que han surgido de la pandemia. Para situar las cosas en sus juntos términos, basta recordar que el presupuesto de la Unión Europea, del orden de 150.000 euros anuales, es el 1% del conjunto del PIB europeo, mientras que el gasto público es del orden del 40% del conjunto de los Estados. El impacto de la pandemia, solo en este año, pongamos, será del orden del 10%. Y el montante de las ayudas en el marco financiero plurianual es del orden del 1%. Con estos números, juzguen ustedes lo que queda todavía por hacer en el orden interno de cada país, de todos los países. Y también tengo que repetir lo dicho en relación con las comunidades autónomas. De nuevo, se presenta un asunto de reparto y no repitan lo que han hecho en estos últimos meses, que es presentar decisiones de hechos consumados sin posibilidad ni siquiera de hacer sugerencias. El fondo COVID lo han repartido utilizando criterios y parámetros decididos unilateralmente. Y eso no responde ni a la esencia de nuestro Estado autonómico, ni siquiera al conjunto del reparto de los gastos, del gasto público. En Cantabria, nosotros nos hemos sentido maltratados, no solo por el resultado final, sino porque no nos hemos sentido escuchados, como le ha pasado a otras comunidades autónomas. Y aquí decimos lo mismo que en Europa. La mayoría de los criterios hay que tener en cuenta que la población ni siquiera ellos lo consideran como un factor relevante. Y la garantía de equivocarse lo menos posible es llegar a un acuerdo entre todos. De todas formas, en Cantabria ya nos estamos poniendo las pilas para aprobar una estrategia en el menor tiempo posible. Y estamos expectantes por conocer la estrategia del Gobierno y también por comprobar los compromisos que tiene con Cantabria y que deben cumplirse en este mes de julio. Muchas gracias. Gracias, señor Mazón.